y aquí está el torito aquí en la mora y bueno, está muy bonito este torito está muy bonito así está brilloso ahí está el torito bueno, se ve que es curioso porque me anda siguiendo me quedará dar una revolcada I like that bueno, se ve que es seguro y aquí está el torito